Me dices que te vas, que estás cansada, que ya no aguantas más Que ya estás arca, que siempre ha sido igual con nuestro amor Que es mejor fingir a Dios, que lo nuestro se acabó Te vas y no tenemos ni un motivo, ni un motivo de valor Para acabar con este amor, sé que a veces no soy lo que quieres Qué lástima saber, que te vas amándome, que me quedo amándote Y te vas llevándote mi vida, y me quedo lamiéndome la herida Y me quedo con la pena, y el dolor de no tenerla Después que me doy mi vida Y se va con el alma destrozada, me dio todo sin pedirme nunca nada Sin darme a cantar, se acaba, lo mejor de nuestras vidas Se quedó mi alma perdida, se quedó mi alma vacía Ella se fue con la tristeza, se marchó quizás no vuelva Quizás hubiésemos hablado, habría esperanza Pero se marchó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay! ¡Posotea, chiquita! ¡Oy, no! Se ve que a veces no soy lo que quieres Qué lástima saber, que te vas amándome Que me quedo amándote Y te vas llevándote mi vida Y me quedo lamiéndome la herida Y me quedo con la pena, y el dolor de no tenerla Después que me doy mi vida Y se va con el alma destrozada Me dio todo sin pedirme nunca nada Sin darme a cantar, se acaba Lo mejor de nuestras vidas Se quedó mi alma perdida Se quedó mi alma vacía Ella se fue con la tristeza Se marchó quizás no vuelva Quizás hubiésemos hablado de esperanza Pero se marchó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias Muchas, muchas gracias Veinte años Gracias por todo, los queremos mucho ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete!